Sí, efectivamente, una nueva sesión ordinaria donde el contenido político ha sido quizás la estrella básicamente de la sesión. Por supuesto, la situación nacional que no pasa desapercibida y todas estas denuncias de violencia de género que ha recibido el expresidente de la nación, lo cual por supuesto nos preocupa y de alguna manera ha sido expuesto dentro de lo que ha sido el Consejo Deliberante. También situaciones particulares como la visita a personas condenadas por delito de lesa humanidad por legisladores nacionales que también es una preocupación, es una preocupación de la democracia, diría yo. Y la muerte también de Susana Montoya que es una situación muy grave y de alguna manera debe ser esclarecida en lo inmediato particularmente por algún tipo de posibilidad de relación política de esta muerte que por supuesto es importante. Yendo a lo estrictamente legislativo, creo que la ordenanza más importante aprobada en el día de hoy está relacionada con un programa municipal para el fomento de lo que es la flora y la fauna dentro del CiviCivi y también la toma de Estado parlamentario de un programa que creo que va a ser muy importante de articulación público-privada para el desarrollo de obras dentro del ámbito de la ciudad. En ese marco, la semana que viene vamos a estar invitando a la Cámara Jujeña de la Construcción y por supuesto a funcionarios municipales a fin de poder trabajar en lo que es la implementación de esta ordenanza. Es algo similar a lo que ha anunciado el gobernador de la provincia para tratar en la legislatura que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento a través del sector privado para poder desarrollar obras de infraestructura u obras importantes en nuestra ciudad. Hace algunas semanas pudimos recibir al presidente de la Cámara de la Jujeña de la Construcción, a Nicolás Vinicio junto al Intendente Municipal y él justamente nos manifestó lo que está viviendo el sector de la construcción por la baja que ha tenido en estos últimos tiempos y por supuesto el personal de la construcción que también ha sido afectado. La idea de esta ordenanza es dar una herramienta más que permita generar proyectos, programas y que permitan de alguna manera generar fuentes de trabajo en el ámbito de nuestra ciudad.